¡Hola, hola! Hoy no voy a cocinar, pero les quiero mostrar este kit que me compré para hacerme las uñas con este polvito. ¡Me encantó! Ya van tres veces que me lo pongo y de verdad que estoy súper satisfecha. Ya no tengo que ir al salón. La primera vez que me hice estas uñas me costó un poquito de trabajo y me quedaron súper gruesas. La segunda vez me quedaron más o menos y yo creo que hoy me quedaron bastante decentes, miren. Y duran bastante. No se me pelaron las uñas, solamente se me veía el crecimiento y por eso me las volví a hacer, pero no se pelaron para nada. Claro, me puse tres capas del polvo. Ahora les voy a mostrar cómo me hice las uñas. Primero me voy a quitar el polvo de inmersión. Eso lo voy a hacer mojando un algodón con acetona pura. Lo coloco encima de la uña y luego envuelvo el dedo con aluminio. Yo esperé aproximadamente 20 minutos y el producto se quitó fácilmente. Ahora limo las uñas ligeramente. Las limo para dejar la forma y el largo deseado. Ahora empujo la cutícula. Ahora usando un algodón mojado con alcohol limpio las uñas. Ahora sí ya está listo para empezar a hacerme las uñas. El primer paso es aplicar la base. En la primer capa no llego hasta la cutícula. Ahora sumerjo el dedo en el polvo entre dos y cinco segundos. Espero unos segundos y le quito el exceso del polvo usando una brocha. Y repetimos el mismo proceso con todas las uñas. En la segunda capa vamos a aplicar la base ya más cerca de la cutícula. Una o dos capas pudieran ser suficientes pero yo normalmente me aplico tres. Una vez que tengo las capas deseadas aplico el activador para sellar el polvo. Si es necesario lima las uñas para remover cualquier exceso. Lista para el paso final. Es hora de poner el brillo. A mí me gusta ponerme dos capas del brillo. Es hora de poner el brillo. Y listo. Uñas perfectas por las siguientes semanas. Ahora sí, voy a cocinar. Que tengan muy bonito día. Bye. ¡Gracias!